Amigos, antes de empezar con el videito, promoción de Neva Como veis tiene un sorteo de navidad, donde regalan Gana alguno de estos premios, la verdad es que está bastante bien Os dejaré el link abajo en la descripción, vale, muy sencillo Y pues bueno, sin más amigos, vale, ya sabéis que Neva es el patrocinador del canal desde hace algunos años De hecho creo que 2-3 años Y en fin, es tanto un vendedor de cosas físicas como digitales, vale Tanto consolas, videojuegos, accesorios, en fin, de todo un poco, vale Tiene muchísimas categorías, así que le echáis un vistacillo rico rico Amigos, un placer, es decir, que sí, te dejo con el vídeo Bye, muy buenas chavales, créanmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy día de Navidad Feliz Navidad obviamente a todo el mundo, espero que paséis una muy buena noche buena justamente en la noche de ayer Y que hoy, aquello que sois más del tema de Papá Noel y tal, pues os trajeran cositas Yo, al menos en mi familia, siempre hemos ido de Arbol de Navidad, de Reyes Magos, tal y cual Pero bueno, vale, cositas varias Amigos, vamos a reaccionar hoy, porque estoy preguntando en el vídeo de ayer Me han dicho en la sección de Comunidades de ayer A quién queríais que reaccionara en esta última semana de Diciembre, tal y cual Y me dijisteis, entre otras muchas cosas Aquí, a mi amigo, el Goodly Noob, vale Como ya sabéis, hace cosas de unos 3-4 años reaccioné a él Diciendo que era la mejor cabrera del mundo Obviamente de manera irónica, de manera satírica El tío era bastante tóxico, no sé si lo seguirá siendo, la verdad Vamos a ir a verlo Llevo sin verlo, bueno, en su momento no lo veía Ahora, pues más de lo mismo, tampoco lo sigo viendo, la verdad Pero bueno, la última vez que supe de él es que estaba jugando, bueno, tanto él como yo Estábamos los dos en directo Me dio curiosidad por ahí, dije Hostia, nunca lo he visto como tal en directo, a ver qué es lo que hace Y nada, estaba en una cuenta de cobre, matando a todo el mundo Vale, tío, perfecto No sé si era para alguna serie de, no sé De cobre a diamante o de cobre a chambio, tal y cual Pero lo único que hacía era matar allí como si fuera un condenado Pero bueno, vale Pobrecitos, pobrecitos los cobres Pero bueno, gente, vamos a ir en este caso A darle al The Goodly Noob Moment No lo he visto el vídeo, vale, es una partida entera como tal Si no recuerdo mal, vale, porque he visto como fragmentos Digo, vale, pero esto qué es, una partida entera No ha puesto mejores momentos, así que venga Me gusta, me interesa Así que amigos, desde aquí voy a hacer un buen retito de 2000 likes Y vamos a ver si no lo digo tóxico 3 años más tarde En su momento, lo siento mucho para aquellos que os moleste Pero era un tóxico de cuidado, vale No puedes estar diciendo a todo el mundo Y si cada vez que le matas o cada vez que tal Vale, porque no, en fin, porque no me da la gana Amigos, vamos a darle Lo he dicho Uy, coño, me he quitado el volumen No es un... No es un... Claro de contenido que me gusta La verdad, de hecho, no me gusta la gente Así tan, joder, tan tóxica Que te matas Uy, no, y si, y si, claro, y si, no sé qué Pues chico, no me gusta, la verdad Pero bueno, vamos a ver en este caso La primera jugada sí que la he visto La verdad Pero no sé, no comprendo de él Es... ¿Por qué se pone a...? Bueno No, no he necesitado Esa es muy buena aquí Le tengo que decir que es muy buena aquí La verdad Me ha sonido retrasado o algo Está el sonido desincronizado, gente No, no Ha sido... Las típicas Azamis Eso, jovente Soli, un pedazo de personaje, eh Realmente un pedazo de personaje, tú Pero eso, en su momento cuando lo vi También estamos jugando con cobres Pero cobres de verdad Y no sé Estuve viendo un ratillo además Estuve viendo en directo, digo Pero estáis en alguna sinta El cual no Estaba simplemente grabando Hay una persona principal ¿O ves, compañero? Un compañero lo tiene ahí Se la acaban de ver Hostias ¡Madre señor! ¡Madre mía! ¡Madre señor! Que eso, que estaba viendo Si era alguna serie tal y cual Pero no Luego al... Pues creo que a la semana Así diciendo Me van a banear por esto O soy hacker O algo así Y en plan, joder, tío Me parece un poco feo La verdad Pero igualmente Cada uno tiene el tema de sus series La verdad Yo en mi caso Ya sabéis que cuando Por ejemplo Cuando bajé a cobre Para el tema de la vida El cobre Lo que hice fue Intentar no hacer nada En ninguna de las partidas Hasta que hubiera contenido ¿Vale? Pero también tiene una cosa Cada uno hace contenido Que le da la gana ¿Vale? Y que... Y si su contenido quiere ser Pues... Soy hacker Oh, qué pena Muy brevemente Muy brevemente Lo he dicho Yo no lo hubiera dicho La verdad Es el tema de abusar Todas las partidas Para sacar Esos mejores momentos Mejores tal O luego... No sé Me parece un poco feo Parecido Estoy ahí abusando de ellos Pero lo he dicho Que aún tienen sus series ¿Vale? Que aún tienen sus principios Y su coño Su forma de ser Tampoco voy a decir Joder Pues pone me gusta como tal Que también tiene una cosa Gente La gente se pensó Que yo a este No sé cómo se llama realmente Se pensaba que yo Día mal al muchacho Yo no digo muchacho Una cosa es que no me gusta Ese contenido Y otra es que me caiga El tío mal Yo al tío no lo conozco de nada ¿Sabes? Porque es cierto Yo no lo conozco de nada Lo poco que he visto Ha sido por un par de... Pues eso Lo que he visto aquí Una vez con vosotros Y un par de clips como tal Y poco más Un poco más Lo otro Que me te digo Joder ¡Madre señor! Lo he dicho Yo como a tal año Lo... Te digo No... Ni lo odio Ni nada Así que bueno De vez en cuando Pues la gente parece ser que Y por eso es mejor que tú Que tendrá que ver Los churros Con... Con... Vamos Con la melatonina ¡Qué buena! Muy pre-fire Muy pre-fire Sí, 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 sí Me ha gustado Literal O sea Tú en un momento Que criticas a alguien Es como Es que El... Es mejor que tú Digo Que tendrá que ver una cosa Con otra O sea Yo no podré criticar a alguien Porque el tío diga que... Y si cada vez que tal Pues bien Te puedes criticarlo Igual que viene un mongolo Aquí al chaval A decirme lo que sea Igual que oye Que vino uno Yo me quedé flipando Y digo Este tío que está de broma Tío Eh, caramelo Sinceramente Eres un oro 3 promedio Dice Yo Tengo ganas de jugar contigo Porque Dice como que era muy bueno Vaya Porque era Era de console Y me decía que Vamos que Digo Uff Ah Sí que está jugando el sonido ¿Qué ha pasado? ¿O me quedó el sonido? Ah, madre mía Eso yo Joder Puto cable de los cojones Decía eso Que él desde Jugando desde consola Que me pisaba Y todo Que era muy bueno Yo Joder Digo Ojalá ser el oro 3 Pero soy plata 7 A una de plata 6 Te digo Buena ronda Me ha gustado Toco 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 Y yo A ver Digo Añoro Cuando la gente Decía Estas tonterías La verdad Porque me echaba la risa Y de hecho La gente fue como Digo ¿Qué cojones? Está muy buena Esa ha sido buena Ha sido bastante buena Que les gusta la casualidad Que estén los dos ahí droneados Tal y cual Los dos totalmente empanados Una locura Y que nadie estuviera Cortando Ni esta Muy bien Amigos Muy bien He dicho El tema de Solís Es poli para esto De hecho Es uno de los personajes Que para mi gusto Más Joder Más creo que ha podido cambiar El tema de las jugabilidades De la gente De jugar mucho más Laísima con ella Ay Me va a meter la moto Vale Me va a meter la moto Hey guys Este video Este es sponsor A ver que es normal Pero no voy a meter No voy a tragar Sus anuncios ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué baita han hecho? No entiendo No sé si está hablando Realmente con alguien O... No la verdad No lo sé Un arma Un botón Solo dispara Así la P90 A ver Fíjate Pues me gustaría saber Si sigue siendo igual de tóxico Que antes Ya se le ha pasado la moda esa La verdad No lo sé No lo sé Porque no he visto Nada La verdad Pero me gustaría saber La verdad No entiendo Aquí todo lo que he visto Nada No he visto Yo creo que se ha bajado Un poquito Tómale Para que vuelva Una cosa es decirlo Yo eso no lo considero No lo considero ser tóxico Tener una conducta tóxica Como tal Tú matas a alguien Dices en voz alta Easy peasy O easy Easy clap Perfecto Ahora Una cosa es ser tóxico En el momento que tú Se lo dices al otro Directamente Cogí y le escribes ¿Sabes? Y no lo ha escuchado La knock Un mamá No lo han puesto Lo ciego colorado Vamos De cuidadito Lo he dicho Una cosa Yo entiendo que Y por qué ¿Por qué ha puesto Esa jugada? No tenía muy Por qué ha puesto Esa jugada Gente O sea Es decir No tenía ningún tipo De contenido Tal Todo anterior Todo perfecto Tal y cual Me ha gustado De hecho Ciertas cositas No sé cuánto Muy bien Má, va El Sanks Me pasó igual Tío Dice ¿Qué es eso? Me pasó igual ¿Qué mierda es eso, tío? Están jugando Sanks Los psicópatas Oh, mamá Efectivamente El personaje es poli Para eso Me puto free Para el personaje Gente Me parece muy guapo Má, má, má Má mala Ivana Má mala Ivana Dice Spoitsfan Buenas noches Otra vez Vete a dormir De hecho Me parecería tóxico En el momento Que se lo escribiera O sea Que dijera Para aquí Gn O que significa Buenas noches O sea Es como Pero también te digo Tengo, no sé Tengo la libertad A menos, no sé A menos en España No sé por ahí En otros países Pero a menos en España Tú puedes decir Lo que te dé la gana Porque a veces Tienes libertad de expresión La verdad Pues tú puedes Dar tu opinión Sobre algo Es decir Si una persona Te parece tóxica Puedes decirla La verdad No sé cómo Se va a ir En otros países Y tal Pero a menos en España Tenemos esa libertad de expresión La verdad Al igual que todos vosotros Tienes la libertad De decir lo que te dé la gana Sobre mí Sobre cualquier persona Tal y cual Obviamente Siempre y cuando Es del respeto Sin insultar Sin tal Pues Pues eso No me enteras muy bien Qué buena No entendía muy bien No, no Es buena Es buena Wow Son las cuentas Que le han baneado Según parece O las cuentas A ver Me dame un segundillo Cuentas compartidas Sí Mamma mía Y mira La que estaba utilizando Estaba baneada Bueno baneada Baneada De aquí Vale Baneada por racista Esta por compartimento tóxico Por Trump Por hacker Por cheating Aquí por el batele Directamente lo baneado El esto Mamma mía Wow Pero mira que locura Que sí Que sí Que sabemos que sabéis sumar Que sabéis contar Que sí 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 Si no Una locura Sí Literalmente Sí Sí Literalmente Sí Gente Estaba contando Que desde Estaba diciendo Que desde cuando Posiblemente está hackeando Es más que obvio Que dice Pues Literalmente desde aquí ¿Por qué? Porque aquí lo único Lo único que has hecho Siempre ha sido Llegar zapatino 1 Como mucho Y lo que ha hecho aquí Es literalmente De repente Diamante 1 Diamante 2 Champion Más champion En pan Chico Está cheating Amigos He prestado otra partida Porque lo veía bastante poco Y he dicho Vamos a aprender otra Vale De momento Me está gustando Me he callado Me está gustando Así que vamos a verlo ¿Es del vídeo? Sí ¿No? Vale Bueno He aprendido su título ¿Vale? Por si queréis ¿Por qué no te compartas Con mamá Jeff? Bueno La verdad es que me interesa poco Lo que está hablando No me he engañado No me he engañado La verdad Estoy aquí Para leer ahora Vamos Y para escuchar inglés Amigo que es un temprano Que estoy grabando esto La mañanita tempranito Y no me apetece ahora Ponerme aquí El arma está Ahí está Es una mierda Te tocó ¿Por qué te mataste, bro? No me he quedado No me he quedado No me he quedado Yo, solo fue en el baño Parkour Eh, persona que salta Y que se prece Tiene que hacer un 360 Si no No le sabe Es un culo culiao ¿Por qué ese señor Parece que está en la guerra Con el micro ese? Uh, mamá Que saldría ¿No ha callado? Hubiera hecho lo mismo Pero no te conectas, tío No hay nadie en esta bomba Se han ido todas a tomar por el colo Piano, piano Vamos Se le va Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Sí, sí Qué rico tiene este arma, gente Hace tiempo que no lo utilizo La FMG Esta basura, tío Es que nunca me ha gustado La FMG ¿Dónde tiene, pecillo? Muy bien Muy bien, amigo ¿Qué cojones es eso, tío? Por favor, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pandejo Ah, estaba imitando El español Tengo un dron Ahora te he matado Oh, no Estoy dronando Estoy dronando Tranquilo, hermano Yo, este es un nuevo jammer ¿Por qué no has roto desde la ventana? Espero que no se quede mi dron Pero si desde aquí se ve, ¿no? Toma por culo No se quede mi dron Si se quede mi dron Igualmente, gente Estaba pensando Digo, esto es una partida de directo Diría que sí Que casi que nadie hace ya contenido grabado, ¿verdad? O sea, es como que siempre resubido, tío Es una de las cosas que no me termina de gustar De todo el tema de crear los contenidos actualmente Porque casi la gran mayoría es resubido tal y cual Pero todo, desde aquí pedir disculpas por el vídeo de ayer, ¿vale? Estuve pensando en borrarlo y tal Por el vídeo de... De los más 15 spots tal y cual Es que no me gustó A ver, me gustó Pero no recordaba, ¿vale? Cuando estuve editando y tal Que esos clics que yo tenía guardados Que al final decía todo el rato de Suscríbete, dale like, no sé no sé cuánto Y claro Cada 40 segundos que diga suscríbete y tal y cual Digo, uf, uf, uf Ahora es que... Uf, uf Estoy pensando en borrarlo, la verdad Digo, ah, ah A ver si tienes razón, la verdad La gente me dio una opinión constructiva Dice, caramelo Dice, no es hate, tal y cual Y digo, no Y además te lo digo Tienes razón del mundo, tío Bueno, la verdad es que gente Entre vosotros Eh, no, no te decía Que seguí viendo, la verdad Porque nada más que hacían hablar, hablar, hablar Y el tema de ejemplo era algo secundario Y pues, pues La verdad que no, no sé Pero bueno Gente, hasta aquí el vídeo de hoy En fin, nos veremos mañana Con más y mejor coma de costumbre La verdad Que nos vemos Bye, amigos Y lo dicho Feliz Navidad a todo el mundo Bye Vete ya, está mi mente en otro lado Y digo, no me apetece seguir haciendo ya El señor este Venga, adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.